Se abría Gracián, le dé más para Palermo, de primera para Palacio, ganaba Barraza. Y la tienen que sacar, la tienen que sacar y la sacaron. Buhán, Buhán, gana Palacio, Palermo habilitado, ¡está! La sacaron Palacio y la terminaron sacando en la línea. Gol de Boca, el árbitro dice, ahí está el asistente, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol. 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 Gol de Boca, la tocaba Palermo, para mí la pelota no entró. Lo está marcando finalmente en línea, la va a repasar Pacini, gana Boca, 22 minutos, Boca le gana a Banfield por 2 a 0. Más allá del error defensivo de Banfield, la buena definición de Palermo, lo importante aquí es determinar a dónde estaba la pelota. A ver, no, no, no había sido, no había pasado completamente la línea, aquí lo vamos a ver todavía más claro. Ahí parece que sigue. Bueno, es milimétrica, milimétrica la jugada.